¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Venimos con una lamentable partida, fallece el influencer Kevin Caletri. Y vamos a hablar quién era este influencer porque no es muy mencionado en las redes sociales. Se sabe que él fue escutado, amigo de Noticias, en una conferencia de las perdidas. Se sabe que Wendy Guevara se encuentra en shock porque también era amigo del Amigos. Se sabe que en YouTube no sale Amigos, pero en Facebook e Instagram se puede ver a Kevin Caletri. Se sabe que falleció, amigo de Noticias, en una conferencia y que todo fue rápido, dice Wendy. Se sabe que ella compartió con sus seguidores que sí presenció cómo fue el asesinato en plena conferencia de prensa en la serie La Escuelita, donde se encontraba ella, todas las personas que conforman el elenco, además de la prensa. Ella confesó que aún están en shock porque fue testigo de cómo el joven de 26 años, que era parte del elenco, fue ejecutado alrededor de las 17 horas. Se sabe que entre los detalles dijo en todo sucedido, mientras estaba siendo entrevistado por un periodista de un momento a otro, cuando volteó Kevin ya había muerto. Está en shock y sabe que la conferencia que se dio, amigo de Noticias, era de una de las escuelitas. Nosotros estaremos investigando más adelante sobre este lamentable hecho de lo que está pasando en México, amigos. Sabemos cómo pudo pasar con Kevin Caletri. Podría pasar con cualquiera que estaba ahí, pero se sabe que amigo de Noticias no sabe que si hay un pasado de cuenta o algo al respecto, quién sabe qué de verdad pasó aquí. ¿Qué opinan ustedes sobre esta información? La verdad, mi noticia de Kevin Caletri no había escuchado nunca, pero la verdad que las redes sociales están investigando, hablando que es una lamentable pérdida. Quien sea quien sea, aunque no sea conocido, pero es una lamentable pérdida. Él no debía morir de esa manera a manos de unos criminales. Esta es la información que yo les tengo. Yo soy Entérate con Víctor, nosotros nos vemos hasta en el próximo video.